Pero primero nos casamos ¡Ey! ¡Ey! ¡No quiero meter mano chamaco! ¡Chamaco! ¡Chamaco! La roya que yo tengo mi amigo Si aprieta se hace derrocar Llegamos ya tres años de novio Y ni siquiera la puedo abrazar A todo dice no y me desespera No quiere que me la acerque para nada Si le quiero dar un besito Y hace que me lo haga y le da felicidad Sácate, eso sí lo quedamos Porque primero quieres besos Y no es lo que quieres vender mano Sácate, eso sí lo quedamos Ya te daré lo que tú quieras Pero primero nos casamos ¡Ey! ¡Ah! De los lados en el camino ¡Ey! ¡Ohh ! ¡Sácate! 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 ¡Ruizón! 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 ¡Mm! ¡Tamb ¡Vamos! ¡Sácate de aquí! ¡Sácate! 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 ¡Sácate de aquí! ¡Sácate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está bailando Daniel! ¡Acá atrás! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Sácate! ¡Y ahí ese aplauso!